Viernes y el cuerpo lo sabe, video reacción nuevecita de Paquete, el Alfa, el jefe, Coco Tanks. Vamos a darle play a esto, dale, Wigny. Oh, el Cherry aparece en el video, biela, pero Cherry está frío con el Alfa, señores. Lo ha apadrinado y lo vemos ahí en la mayoría de sesiones del Alfa en el estudio, el Cherry al ladito. Creo que es uno de los temas del álbum también que va a tener más resonancia, el de Bendecido, eso está pegadísimo, Panamá con T.Y.S. Y en este caso, que aunque es otro ritmo, otro estilo del Alfa, el Coco Tanks, señores, se le está metiendo feo ese dico, ¿eh? Me gusta que Alfa está apoyando a los musicólogos, estos tigres que tienen los vehículos inversiones millonarias en bocina. Lo vimos creo que en el de Panamá, salen también en esta ocasión. Vamos a ver cómo están detrás, y digo apoyo porque los pone en su video y su cultura las lleva al mundo, que son estos vehículos con mucho dinero invertido en música. El ritmo aperísimo de Chael, que demostró su versatilidad con los diferentes estilos que tiene este álbum. Con ritmos caribeños de Mbou, la esencia del Alfa. Chael se graduó en este álbum, sabiduría, ¿eh? Vámonos con el verso del Alfa. Los videos están muy picantes, que no sé cómo Alfa está monetizando, porque YouTube, por ejemplo, esta video reacción, la monetización es limitada. Imagínense la canción por las nalgas, lo que aparece de las mujeres. Entonces los artistas deberían manejar un poquito esa parte, también por el tema del ingreso, porque también a ellos le afecta. Vean algo del Alfa. Los videos que han salido no se parece ninguno a otro. O sea, usted pone este y el bendecido, no hay ningún parecido. No sé si es porque lo ha trabajado con diferentes directores para que cada uno ponga su sello. Por ejemplo, el de Friends Montana lo trabajó una gente, el de Galapín otra, el de Bendecido otra, el de... Que tiró con Valentino también, Lil Pon otro. O sea, claro, creo que Angelo Santiago ha trabajado varios, ¿verdad? Porque es con quien Alfa está ahora mismo haciendo la mayoría de audiovisuales. Pero como que tienen un toque diferente. Ok, ahí Alfa está diciendo que la mujer andando incluso con los tigres, con los mariolos, lo que le están dando cotorra, Alfa lo marea, le pide par de champaña y quedaron locos. Y él coge la mujer. O sea, le usa el truco de la calle. Vamos a ponerlo bien. Robo de balón. Por bote mío, un reguero de tigre atrevió. Cuando se dan dos patrillas, el F es donde quiera hacerme un lío. Cuando se dan dos patrillas, el F es donde quiera hacerme un lío. Luis Nilo reacciona. ¿Te gusta, muchachito? Ponte conmigo que esto nos va a ser un dipa... Cocotán, 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 Cocotán. Esto debe sonar durísimo. En una de esas vainas, de esas bocinas. Cocotán, Cocotán. Bueno, en la discoteca. Estaba el otro día en un pari y pusieron ese disco y esa mierda sonó... Cocotán, 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 Cocotán. Reventándole los oídos a uno. Ahí es que el productor, cuando ese bajo se siente que explota todo. Cocotán, Cocotán, Cocotán. El alfa vuelve a pegar otra chercha en TikTok. Esto está matando feo el... Como que se está poniendo malo. Es un tripeo. Lo llevan a la plataforma de TikTok. Le hacen una coreografía. Y hay miles de videos ya. Que es lo que le está dando la fuerza a esta canción. La plataforma de TikTok. Seguimos. Se le inflan la bola porque se está jamaqueando como si fuera un finfuan. Ah, pero esa tipa te está dando tremendo movimiento de chapaje. Oye, a ver si se te va a inflar. Esa tipa está dando saltos mortales de todo. Y no el de los palotes. Haciendo un cocote de gira para donde ve el cote. De victoria si crees. Solo con la ley. Ella coge cachapé y pali dólares. Alfa el jefe bastante... Para que le llegue el alfa un artista experimentado en el sentido del frequeo con las mujeres. De ese morbo que a los tígeres les gusta el Odenbow. De ese lenguaje directo sexual. Porque muchos de ellos entran a ver la vaina, las videoreacciones o las canciones de los artistas. Mejor dicho. Y ese morbo, loco, se lo tripele. A las mujeres incluso le gustan que le vengan escuchando a Odenbow. Que busca lo que atendió el también en Prada. Tiene un Richard Milly y una guabuela cuadrada. Bailando guogo, su cuarto no lo da. La mente de pop y el culo guau guau guau. La mente de pop y el culo guau guau. O sea que la tipa es rápida. Mentalidad, blanquita, pero movimiento y vaina de calle. Todas las mujeres tienen su morbo y su calle y su bajo mundo adentro. Olvídese de eso. La más santa tiene su diablo adentro. Y mire, este disco a mí no me gustaba al principio. Lo voy a decir claro. Este era uno de los discos del álbum del Alfa que menos me gustaban. Y oiga, como ahora, por la química, la repetición, la vaina de uno ponerlo en la emisora. Porque ya el disco tiene su sonido. Hay que ponerlo obligado. Me estoy, como que lo paso y me gusta ya. Ok, acabamos con esta video reacción. La próxima sale en breve. Unas tres horas sale otra video reacción nueva en este canal. Por favor, simple. Por favor, mantenga la campanita. Actívela si no lo ha hecho. Y el celular a cuarta. La próxima es durísima. Ok, gracias por haberla visto. Bye bye y hasta la próxima video reacción.